Hola, ¿qué tal? Esto es lo más importante en el mundo de los deportes. Vamos a arrancar con la Copa Italia. Hoy se jugó el partido de vuelta de las semifinales y en la Juventus se enfrentó al Inter de Milán. Había ganado la vequia señora en la ida por dos goles a uno y esta vez terminó 0 a 0. El primer tiempo fue del Inter, que no pudo marcar en la meta de Gianluigi Buffon y el segundo tiempo tuvo dos oportunidades muy claras de Cristiano Ronaldo, pero Andanovic también se portó a la altura. Al final la Juve clasifica la gran final y espera por el ganador de mañana entre la Atalanta y el Napoli. En la Liga Española el Real Madrid le ganó 2 por 0 al Getafe. Karim Benzema hizo el primero al minuto 60 y 8 minutos más tarde apareció Mendy para marcar el 2 por 0 en favor del Real Madrid que marcha segundo en la tabla de posiciones. Está a 5 puntos del Atlético de Madrid, pero el conjunto dirigido por el Cholo Simeone tiene dos partidos pendientes. En la FA Cup de Inglaterra el Manchester United clasificó a la siguiente fase. Le ganó 1 a 0 al West Ham United. Al minuto 97 llegó el gol de McTominay ya en tiempo de descuento. En el tiempo extra pudo marcar McTominay de cabeza y darle el triunfo y la clasificación al Manchester United. Esto ha sido lo más importante en el mundo de los deportes. Hasta la próxima.